Que después no tengan problemas con el señor inspector. Ya, entonces veamos dónde está, dónde está el etmodo. Ya, ya, bueno, entonces ahí está el etmodo. Y quería ver, parece que están ingresando ahorita la señorita Lor, Lor Paola o Lor Joana. Ya, bueno, ahí están ustedes viendo esto del grupo. Solo déjenme ver si Luis Lor es que está entrando ahorita. Ingresémosle al señor Luis, Luis Lor, ¿ya? Bueno. Entonces recuerden que ya estamos grabando, activarán las cámaras. Y les comparto la pantalla del etmodo para empezar con la clase de hoy día. Bueno, entonces aquí está el etmodo y tenemos dos tareas. La una tarea habla acerca del gráfico del principio de superposición de fuerzas eléctricas que está en el documento, en el PDF que les envié. El PDF tal vez puede ser que a veces no coincidan las páginas con las páginas de los libros que les fueron entregados últimamente. Pero ahí los temas son generales también y estamos prácticamente con el mismo libro, pero en diferentes páginas o los temas están en diferentes páginas. Pero por eso yo les mando estos recortes de las páginas para que ustedes puedan analizar ahí de acuerdo a lo que está en este libro que nos han dado nosotros en el Ministerio de Educación. Es un libro virtual que también está en la página del Ministerio de Educación y de acuerdo a esto trabajamos. Entonces, habla del principio de superposición de las fuerzas eléctricas, entonces dice que hagan ese dibujo. Y el PDF es el mismo para las dos tareas que tienen esta semana. Recuerden que esto de las tareas también es prácticamente lo que se ha estado trabajando ahora último, siempre con un foro y una asignación o con dos asignaciones. Entonces, bueno, aquí está el PDF. En el PDF básicamente hablamos de la ley de Coulomb, hablando de electricidad y magnetismo. Sí, entonces ahí en la parte inferior ustedes pueden observar que está esta parte que tenemos que hacer en lo que estamos concentrados ahorita, que es prácticamente la actividad B, que dice realice el gráfico del principio de superposición de fuerzas eléctricas. Y aquí básicamente lo que le hace entender es cómo se suman las fuerzas eléctricas. Aquí está en el gráfico cómo llegan a sumarse y qué concepción tenemos que tener de esto. Dice, en el caso de tener tres o más cargas eléctricas puntuales, la fuerza resultante sobre una de ellas es la suma vectorial de todas las fuerzas que las demás cargas que las demás cargas ejercen sobre esto. Sí, básicamente eso. Eso podemos ver en la fórmula también que vamos a ver de la ley de Coulomb. Este sería el segundo deber. Solamente hacer ese gráfico, le hacen bien presentadito y me mandan la foto. Que en el gráfico está explicado todo acerca de las fuerzas y las cargas también, la Q1, la Q2 y la Q3. Y las fuerzas también. Entonces, bueno, este deber es sencillo, solamente tienen que realizar ese gráfico que está ahí. Ya. Y la explicación de al ladito es sobre ese gráfico. Bueno, después, posteriormente, hay otra tarea que habla acerca de la ley de Coulomb. Dice, explíquela en sus propias palabras. Y vamos a abrir ese PDF. También es una parte sencilla, siempre hay que tener en cuenta la parte o el contenido científico. Entonces, ahí les menciona que en 1785, hablando un poco de la ley de Coulomb, dice que se expresa el valor de la fuerza que ejercen mutuamente dos cargas eléctricas. Y en verde pueden encontrar ustedes de qué habla esta ley de Coulomb y qué partes están inmersas en esta ley. Entonces, es una, habla de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales. Dice que es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, en la parte de arriba de la ecuación, se procederá a multiplicar las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. En la parte al cuadrado de la distancia que las separa. En la parte de abajo, ustedes pueden observar de la fórmula que dice R al cuadrado. Es decir, es inversamente proporcional a esa distancia que las separa. Hablando de esto un poco, y como ya es de su conocimiento, si son cargas de distinto signo, se atraen. Y si son cargas del mismo signo, se repelen. Y a esto se refiere cuando dice fuerza de atracción o repulsión. Es decir, cargas contrarios sería fuerza de atracción y cargas iguales sería fuerza de repulsión. Pero en las dos hay la misma fórmula. Las dos dice que son directamente proporcionales a las cargas que están ahí e inversamente proporcionales a la distancia que las separa, al cuadrado de la distancia que las separa. Y entonces, hablando un poco de esta parte de aquí, también ustedes pueden observar abajo todo lo que involucra esto. Es decir, en lo que se refiere a los colombios, que es en lo que está medida la fuerza de atracción de este capítulo que estamos viendo sobre lo que es la ley de Coulomb y las cargas eléctricas. Entonces, ustedes pueden observar. Voy a ver, ahorita entró Joana también. Bueno, entonces ahí habla acerca de la fuerza, habla también acerca de las cargas, y habla acerca de una constante. Esto tiene que poner mucha atención y tener muy en claro. Esta constante K... Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Dice cuyo valor depende del medio en el vacío y en el aire. Dice que es igual a cuánto? Dice que es igual a 9 por 10. Ahí están los valores. Sí. Entonces, en este caso de aquí, habla de la... Inicialmente, habla de la... del medio en el que están. Ya sea en el vacío o en el aire, habla acerca de la... del valor de la constante. Que como ustedes pueden observar, en la fórmula está hablando de K que multiplica a Q1 por Q2, que serían las cargas, sobre lo que es la distancia que lo separa al cuadrado. Sí. Entonces, a esto se está refiriendo ahí. Y ahí habla acerca de una parte también importante. Dice que esta constante también depende del sistema de unidades usado. Puesto que como ustedes conocen, hay un sistema de medidas internacional. Pero no siempre nos dan en este sistema de medidas. Entonces, para simplificar la fórmula que tenemos ahí, dice que la constante es K, suele escribirse de la forma que ustedes pueden observar ahí. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la constante eléctrica o de permitividad. ¿Sí? En la parte izquierda, donde dice también. Y ahí están toditos los valores. Dice que si usted tiene una sustancia que es el agua, el aire, el azufre, madera, porcelana, vidrio. Le da ejemplos de cuánto mide. Entonces, ahí tendríamos uno de los ejemplos. Dice, la constante dieléctrica del vacío se denota, como ustedes pueden observar ahí, por la distancia sub cero. Y su valor es de 8.854 por 10 a la menos 12. Y ahí habla de colombios, de newtons, que es la fuerza, y también de la masa. Para otras medidas materiales, se acostumbra a expresar, como menciona ahí, más abajito, la constante dieléctrica relativa. Sí, todo esto lo vamos a resumir a la fórmula que está ahí. Ustedes, esta parte de la izquierda es por explicarles un poco acerca de la constante y también le explican un poco ahí acerca de lo que es las unidades de medida distintas que se utilizan aquí. Pero en la parte de la derecha le dan la fórmula que vamos a aplicar nosotros. No es una fórmula difícil, puesto que la constante nos van a dar. También lo que es las cargas nos van a dar en el ejercicio y la distancia también. Y si alguna de esas no nos dan, tendremos que despejar de esta fórmula. Sí, entonces seguimos analizando la fórmula. Habla ahí de las cargas eléctricas representadas por la letra Q. La distancia que hay entre estas cargas eléctricas está representada por la letra R. Y ahí habla de un vector unitario en la dirección de la recta de unión de las cargas y sentido de Q1 a Q2. ¿Ya? Este vector unitario lo vamos a ver también en los ejercicios. Pero básicamente en este vector unitario, como menciona ahí, está en la dirección de la recta de unión de las cargas y sentido de la carga 1 a la carga 2. Bueno, entonces es la parte teórica que siempre tenemos que ver y que para empezar esta parte de la ley de Coulomb la estamos analizando. Sin embargo, en el deber de ahora no tenemos que realizar ningún ejercicio ni ninguna actividad, ningún ejemplo de explicación. Simplemente ver lo que es la ley de Coulomb y qué es lo que está interviriendo en esta ley. Por lo tanto, la tarea que ustedes tienen será explicar esto de aquí. Con ustedes poner lo que está en la parte en verde, en sus propias palabras, y explicar los elementos que están interfiriendo en la fórmula, con eso estaría bien realizado el deber y es básicamente lo que necesitamos, que tengan una leve introducción a lo que es esta ley de Coulomb. y posteriormente le estaremos aplicando ya lo que es las fórmulas en los ejercicios que nos coloque. Bueno, tenemos tres ítems que es muy importante que podamos analizar ahí. En el primero habla de la fuerza que está dirigida a lo largo de la recta de unión de las cargas. Dice que esta fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo. Lo que estábamos diciendo antes, siempre en lo que es cargas eléctricas tienen que acordarse de la primera de las leyes. La primera de las leyes dice que cargas eléctricas de igual signo se repelen, o en otras palabras, tienen repulsión entre las dos. Y si son cargas eléctricas que son de signos contrarios, en cambio se atraen. Sin embargo, la fórmula es la misma. ¿Por qué? Porque son puntuales. Entonces, por esto tenemos la misma fórmula. Entonces, ahí dice los vectores F y U tienen el mismo sentido, al igual que los vectores, como menciona ahí, F21 y U2. Dice, en cambio, si las dos cargas son de signo contrario, lo que acabamos de ver, estos vectores tendrán sentidos contrarios. Así dos cargas del distinto signo se atraen. Bueno, simplemente en otras palabras, la ley básica de atracción o repulsión de las cargas, de los signos de las cargas. Después de esto, dice que son fuerzas a distancia. Dice que no es preciso que exista ningún medio material entre las cargas para que dichas fuerzas actúen. Sin embargo, si analizamos un poco, hay algunos medios que sí las aíslan o algunos materiales que sí las aíslan. Por ejemplo, si usted pone un plástico entre dos cargas, puede ser que siga la carga. Si pone un papel es más notorio porque si usted pone un papel entre dos imanes, igual se pega. Pero ya hay, en cambio, ciertos materiales que ya no son buenos conductores de la electricidad ni dejan que permanezca la atracción. Entonces, principalmente los metales son buenos para permanecer en esta fuerza de atracción. Mientras que hay materiales como la madera, que si usted le pone un imán del un lado de la madera y otro imán del otro lado de la madera, ya no se atraen. Se caen, por más que tengan cargas distintas. Entonces, también tenemos que analizar eso en los ejercicios que tengamos. Sí. Después habla que siempre se presentan a pares, como afirma el principio de atracción y de reacción. De acción y de reacción, que era la tercera ley de Newton. Acuérdense que siempre había una, se puede decir acción y reacción para las fuerzas. Entonces, esto es las fuerzas F12 y F21, como menciona ahí, que estamos viendo en el ejercicio, tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos. Igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos. Esto ya es lo que inicialmente tenemos que ver en lo que se analiza actualmente acerca de la ley que dio Charles Coulomb. Y básicamente es lo que ustedes tendrían que poner en el deber. Lo mismo que estamos viendo en esta clase, que ya mismo les enviaré a su tutora para que comparta con ustedes el video. Pero básicamente la explicación vendrá dado en estos términos. Primero, que es la ley de Coulomb, explicar la partecita verde que tienen ahí en sus propias palabras. Y segundo, escriben la fórmula y determinan cada uno de los actores de esta fórmula. Lo único de la fórmula que tal vez no tengamos ahí presente por el momento es la parte de la constante, que está a la izquierda. Pero las otras sí están ahí. También en la parte de la constante habla acerca del vacío y en el aire, cuál es el valor de esa constante. Y con ese valor trabajaremos cuando estén en esos medios. Y los demás sí están ahí totalmente claros. Habla acerca de qué fuerzas son las que están implicadas. También habla acerca del gráfico. Ustedes pueden ver que, como mencionaba, la distancia es la línea recta que une a las dos cargas. Eso menciona ahí. La distancia, es decir, el R, es la línea recta que une a las dos cargas. Esa sería la distancia entre las dos cargas. Y esta carga, como es inversamente proporcional a la fuerza, es al cuadrado. Eso es lo que menciona la ley y por eso está así en la fórmula. Creo que eso sería básicamente lo que teníamos que hablar acerca de esta ley de Coulomb. No se olviden, en otras palabras, simplemente esto explicado sin ver nada de este texto, simplemente se explica que la fuerza de atracción es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa. Solo eso. Solo eso. En eso se resume todo lo que acabamos de ver. Simplemente esa sería la ley de Coulomb. Lo que acabo de decir. Esto sería, voy a dejar de compartir el tema de ahora, como ustedes pueden observar. Es un tema simple, es un tema teórico, es el empiezo de esta parte de la ley de Coulomb que está en el texto, en la unidad 3. Y las actividades, por ende, solo están encaminadas a explicar con sus propias palabras en el primer caso y en el segundo caso, a copiar el gráfico que está ahí. Eso sería, estimados jóvenes. Entonces, no sé si tienen alguna consulta acerca del tema. Y ya, bueno, entonces, creo que sin más por el momento, nos estaríamos viendo el día jueves por este mismo medio. No sé, el día jueves también dijeron que ya les van a pasar las notas. Es decir, todos los profesores, dependiendo de lo que ahora se tope en las juntas de curso, ya les pasamos a sus tutores las notas y sus tutores a la vez les van a presentar un cuadro general con todas las notas. Si alguna cosa tienen, algún reclamo, algo, me hacen saber. Me hacen saber para yo poder a tiempo resolver el problema. Puede ser que me hayan enviado a un correo, puede ser que sí hayan presentado o así. Se tomó en cuenta los que enviaron al correo. Las señoritas que están haciendo la práctica con nosotros revisaron tanto en el Edmodo como en los correos todas las tareas que ustedes enviaron. Entonces, también algunos me mandaron al WhatsApp. Y esos son prácticamente los tres medios en los que se ha revisado. Les repito, todos los que enviaron al WhatsApp, todos los que enviaron al correo y todos los que enviaron al Edmodo. Eso sería básicamente de ahí, si no han enviado a cualquiera de esos tres medios, ya no tendrían esa nota del deber que no lo hayan hecho. No sé si hay alguna consulta. Bueno, ya estamos con el tiempo. Sí, dígame, ¿quién iba a preguntar algo? No, digo no, Liz. Sí, que no tengo. Ya, bueno. Entonces, ya, básicamente sería eso. Estimados alumnos, cualquier cosa ya nos estaremos comunicando. Y que la pasen bien, cuídense mucho. Estaremos el día jueves en la clase de matemáticas. Hasta luego, licenciado. ¡Hasta luego, licenciado! ¡Hasta luego, licenciado! Hasta luego, ellos. ¡Ah! Bueno, señoritas, muy buenas. ¿Cómo están? Voy a dejar de grabar en este momento para el poco de tiempo que nos queda. Conversar un ratito. ¡Gracias!